¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Susar Meda! ¡Endra Bono! ¡Ee City Central! ¡Ee Nto Mangechil Guattisaru! ¡Nee Thalakai! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí! ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Apí, no! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡No! 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 ¡T弊! ¡No! ¡Virgers! ¡Suspe�! ¡No! ¡As afternoon! ¡Neца! ¡Oh, Mr.¡Puxa! ¡No! ¡Cara! Mejora, la vez vaya bien. Mejora, la vez más. Mejora. Mejora. Una vez ya te esclareces. ¡Crees! Mejora hacer el dejo. No te quiero nada. ¿Estas bien? ¿estas? Nosotras, Saldes. ¿Estas aquí? Pero yo... ¡E..E..E..E..¿No? Mezú porcel le dígáre kathah? ¡Vála, Abbaai! ¡Auntúe pinni babay, Kaushik! ¡Eti! ¡No hay nada! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vilá, no hay nada en el campo! ¡No hay nada! ¡Ambí que no hay nada en el campo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ay! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Babu! ¡Aun, Sir! ¡Dakucho! ¡Para la paquete! ¡Para la paquete! ¡Para la paquete! ¡Vaishu! ¡Tri cup coffee! ¡Aun! 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 ¡Vaishu! ¿Yéan chees túnto? ¡Aun! 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 ¿Qué es la carrera de la carrera del final? ¿Por qué no se ha dejado a la educación sobre el gobierno? ¿Qué es el trabajo? No, si, si, te hace una buena vida. ¿Qué es la carrera de la carrera de la carrera? ¿Qué es la carrera de la carrera? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vosotros? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mohamed? ¿En qué ser? ¿Qué duos? ¿Puedo subirme el plazo? Para irle a leer la voz. ¿Puedo subirme? Tiempo. ¡No se ven aquel de estas cosas! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. I am a an officer, but I'm also having a good question. Even when I say, I see a man. ¿No si me equivocas? No me equivocas, me equivocas. Pero si quieres ver incluso, tu virtudas, con tu piel curiosidad. Yo entiendo tus sentimientos. Te葬. ¿Cómo? Soy chhouse, ¿no? ¡Que bien! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡No se vea el maldito! ¡No se vea el maldito! ¡Oh, no! ¡No se vea el maldito! ¡No se vea un maldito! ¡No te vayas! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que le cuñan de talam ti siddhá man kundnava? Todos los problemas tienen una solución exacta. y el camino de la tierra la vida es muy fácil ¿Has visto la clase? ¿No? ¿No te vas a ir? No te vas a hablar de nadie No te vas a hablar de nadie No te vas a hablar de nadie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sorry, madam. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video no 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 que ¿Cuándo se ha perdido algo en el futuro? Si. Porque me sentí a ver. ¡Valea! 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 Velo Tundargará Tundargará Golchesta Dammudbalo Ustadkada Velo Pin Kl 240 Koura 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a ver las cosas? No, nunca me da cuenta. Cuando hablamos, esta gente se ha dado a si bien de un poco. ¿Vas a llegar a la casa? 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 Ya, 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 ya. Ok. No se ha quedado en este momento. No se ha quedado en esta noche. No se ha quedado en este momento, así también es todo el día. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues tienes option que medotar. Hola, si te hasaba a charro. Sí, no tu. No, no ¿es Brando suffering? Meased un acuerdo en estas personas que zit en tu tasc video. del cine-para diseñar tu hijo de familia, el padre yったerme, me tętop. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Oh, that's right Oh, that's right Oh, that's right Ha 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 It's very good Your body is magic Hmm, smells good Two days If you look good, I'll send you to my wife Life will settle Hmm Come on 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 Oh Come on Come on Come on Come on Come on Commitment Performance Come on Come on Come on Come on Come on Come on ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hablar de mi persona? ¿Tú sabes que te hablas personal? ¿Tú sabes que te hablas de la convención? ¿Tú sabes que te hablas del comision? No te hablas. Si te hablas como la convención, no te hablas. En tu vida, tu es un amigo de tu familia. Pero no te hablas de la familia. Eso es mi personal. No te hablas de la compañera. No te hablas de la compañera. Yo te hablas de la compañera. Mi amigo, estoy encuestado. Pero yo haría mucho trabajo de una estudiante. Para que no te hablas de la investigación. También te preocupes. ¿Cómo se? Me esperes. Por supuesto, mi padre me hacía. Me hecía. Me heía. Me heía. Me heía. Pero, ¿cómo? Te preocupes en los ojos y en los ojos. ¡Eh, Divakar! ¡Eso es todo! ¿Por qué me hecía? No. No, no. No te preocupes. No te preocupes. No hay nadie que te acabe, pero no hay nada. Y luego no hay cara detic. En cambio, en cambio, la casa delija. Hola, la casa de Aurobe. Esta facturada en la familia están, puede ingresos de los dones. Eso le va a salvar. No, tiene miedo. Sabi que le dijeron de las cartas. Así es, mira, que le resulte a la empresa. Para nosotros sale la idea, ¡Ah, no te vayas ni tonto a otro día! ¡No te vayas ni en El mayor a mi al alba no me acudes y ¡No te vayas! Están malas amigas ¡ consumo así! No te vayas ni ya ni Como se ven desde las tontas ¡Pero,le' ¡No te vayas! ¡Bony,nogo! ¿Verdad? Seguro ¿Qué es lo que te ha que haga? Esto es un trabajo de la vida de mi señor y vayashali. ¿Como es Vaishali? ¿Vaishali? ¿Vaishali o vemos? Es mi amor, voy a decir como a usted. ¡Vaishali! ¿Qué? ¡Pedi o de! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo se le despedirte a Máishali? No me chato. Me chato. Hasta la casa de la ciudad. Estoy en la casa. ¿Qué chato? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te vas a hacer? ¡Suscríbete! ¡Alarra! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no Udame mi familia. Mi hijo es un padre. ¡Vinchen! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡No me hagas! ¡Has unido de la vida! Ah, yo... El hijo del santos y la fortaleza... San Juan para ni un timón. Ni siquiera que nadie se trata de eso. Without a la mala... Me da seis. Me da una mala... Me da una mala suerte, Oye... Me da una mala... Me da una mala suerte... Me da una mala suerte... ¿Cómo me da una mala suerte? No, me da una mala suerte... Me da una mala suerte... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Mi nombre es mi amigo Koushik. Oh... ¿No? No te lo he oído que no te lo hagan. ¿Qué pasa? Hay mucha tensión. ¿Qué pasa. No me sé. No me entiendes siempre. No me entiendes. No me entiendes. Oh... ¿Quieres una persona? ¿No te lo cuenta? ¿No me lo hagan? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? No hay nada, no le despedirme. No hay nadie. Ah, no? ¿Cómo que pasa? Está bien. ¡Para, dale! ¡Para, dale! ¡Para, dale! ¿Qué pasa? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Va! ¿D svencullos? ¿Qué? ¿En serio? ¿Con qué? ¡Gracias! 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 Hi Uncle, I'm here. ¿Cómo le llamas? Uncle, me le llamaba a la. No, no, no me le llamaba a la. Me refiero a la llamada, y me refiero. ¿Como alguien? Me veí un amigo. ¿Como alguien? Me, me refiero. ¿Se acuando? ¡Cocco, yo no me llaba. ¡Cocco! No me llaba nada. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cómo es, chico, chico. ¿Cómo? Para carajo, chico. Están enанные 17. Te digo que te quiero editar. ¿Te quiero ir por favor? ¿Como que te quiero editar? Que te quiero editar bassa. Pienzo que te quiero el inflador. No te quiero agradecer. No te quiero hacer nada. Si te falou que tu quieres hacer el mercado. No te quiero. No tiene nada. Pero no tiene nada. Esto significa que pueda llegar al revés. También es una laboralía. ¿Cómo se dice・ entonces diferente? No, buscamos en la calle. ¿Vaishu? ¿O es que vay? ¿Qué es lo que me hacía? ¡Máthlado, Vaishu! Todos vosotros os vio en el evento nació ketene de ella. ¡Estoy lllíxpante! ¿Era un momento con vosotros no me gustó un video? ¡Máthlado, Vaishu! ¿Y este vio vio a f toplade? ¡No me dán estar en quien me ha parto! ¡Máthlado, Vaishu! ¡Máthlado! Do you speak? No? Si te despedimos de mi ayuda. Do you speak? No, no, no. Do you speak agora? Please no, no. Do you speak agora? No, no, no. No, no, no. Do you speak agora? Vaishū… Vaishū… he les elevator move. No, I se cae. Los Kaisuiz, yo bahía tenera phone no. Disabегда. No se esoke gordo. esté en la carta fail me Mc Magazine check this out. ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no... ¿No hay problemas? ¿Qué haces con sus hijos? ¿No haces con sus hijos? ¿De acuerdo? ¡Ahí tú! ¿No haces con sus hijos? ¡No es una vida! ¡No! ¡No te apoyas! ¡Gaushik! ¡Gaushik! ¿Qué es lo que te llamas? ¿Puedo decirte? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Gaushik! ¿Qué te vayas? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Gaushik! ¡ABC villains, si? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas, no te vayas! ¡No me gustar! ¡No me gustar! ¡No me gustar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Puedo ir a la casa? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Puedo ir a la casa? ¿El leyes de la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Te llamas a lado? ¿Por qué me llaman? ¿Qué te llamas a una casa? ¡Puedo ir a la casa! ¿Cómo te llamas que el cardamante? El muño de la casa es cliente. ¿Cómo me llaman? ¿Que se yayas tu dinero más asistible? El propietario de dos lados tiene una propietaria de relaciones. ¿Cierto? ¿Para una cosa más importante? ¿Esta parte no hay que comer? ¿No me gusta hablar? ¿De acuerdo? No me gusta. ¿No me gusta sex slave? ¿No me gusta cómo me gusta más tujas? ¿No? 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 No me gusta la voluntad. ¿Por qué me gusta la voluntad? ¿No? No me gusta. ¡Puedes agradecer a suerte! ¡Era un buen amigo! ¡Era un lover! ¡Puedes agradecer! ¡Let me cry for some time, heartfully! Aperio. ¡Las Fuerzas! Hi, I'm going to the house. ¡Hola! It's the dream that you come this day! How are you? I'm fine, thank you. What is it? You're getting a penis, right? You're getting a penis, right? You're ready right now. Get ready now. y a a a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿ screw yo? ¿ no? ¿ hace thingar por mette jugador? Keep enjoying it if you stop fighting a conca, to Natürlich, if you Bouman selijk cumplirte la直 floresta, you just quit conference, te Cave Crashers hands. I will show you a little girl and thenDP, Then- Now the police officer will needlock. Straight- Now my conscious for my dies. I like aскir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con Jeth? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Como, Ceng? ¿Cómo? ¿Ceng? Me parecía feliz. ¿No también me gustó? ¿De acuerdo con Jampagal? ¿Cómo visitas esa pelea? ¿Cómo es un lugar que tú quieres me acompañar? ¿Cómo digo? ¡No! 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 ¿Entonces te olvidar tu asciencia? ¿Tú un choc? ¿Tú estás a mi calves? ¿Tú estás a mi hija? ¿Tú estás a mi hija? Yo es un chalajón, pero yo te lo tengo, ¡aches un choc! Porque tú lees a mi hija, ¡Vaishu! Conceda en un viaje. ¿Qué hagas a mi hija? No me Guild! ¿Qué es esto hoy? ¿En cómo enviaste tu? Me has enviado tu cuenta cuando期cesivamente. Ahora mismo me hablo, Waishu... Me parece que me ha ido de manera limpia la vida. Lo que quieres ver, tu vas a hacer el malo. No te preocupes como un maestro. Si te pierdas tu chalo... No te esperes decir nada. ¡Ya me he perdido mi cumplea vida! No te preocupes con tu mother. No. No te voy a hacer más. Te voy a llorar mucho. No, no te voy a matar manANCHA. No, 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 no. Vaishali, Vaishali, Vaishali... Vaishali... Vaishali, Vaishali... I have been happy with you all here, While I'm still happy for you... When some 응hal those later... Please... Please, Vaishali. Please... You asi need thanks so much... Please... Gary, come back... Think the hell... Mr. Kudar rather... He's lost.... There's nothing to win, Vaishali. Es así, ya no? ¿Qué pasó? ¿Has let�? ¿Has me quedado aquí tan de las orejas? ¿Haslo? ¿Haslo? ¿Has ido de este primero en este censo? ¿Has ido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a la como? No, 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 no. No, 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 no. Ok, no. ¿Customer you are trying to reach is common key to say, please? ¿Veer o mátláda a la ni prensito the customer, presto thao? ¿Paraña onta bájja de minkradamma? ¿Bájja de minkradamma? ¿Quién es el chico? ¿No te pregunto? ¿Anni vishyal ni que cheptaan? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a mi casa? ¡Puedo ir a mi casa! 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 You try,方Ora, ¡Fegurte eres un cacamiento...! ¡No vaya sin tú! ¡ 모 Gran de therapistís... Pero no hay que ver. No hay muchas problemas de este tema. ¡Pleez! ¡Antam Chesco! ¡I love you! ¡I love you! ¡Qué esteja abandona! ¡Nos vemos! ¡Pleez! 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 ¡Ibando! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.